El teléfono le llamé, sí, le llevo acelerador y me fui, eso no es lógico, eso no es la lógica, mire, ¿qué nos dice Pueblo de su Muñoz? Se sepira el DPR 171, el factor de tiempo no desempeña papel decisivo, lo que sí es importante es que la manifestación sea espontánea. Qué duro, díganle que está ganando para que se tranquilice. Qué más espontánea es que está ocurriendo la situación, se gira hacia él y le manifiesta. ¿Qué más quieren que pidan? ¡Un libreto de televisión! Esto es vida. ¿Cómo hiciste un libreto? Y entendemos que, si le dicen a usted también, que no la admita porque la esposa de veintipico de años, veintipico de años, se desplomó. Pero si le está diciendo, bueno, la atendieron, le están dando atención médica, mire, qué situación más difícil es la palabra. Su hija muerta. Su esposa tiene una situación de salud, pero ¿qué dijo? La están tratando, se la llevaron, la estabilizaron, fue una palabra que utilizó. Y escucha, y ocurre el evento. Se gira hacia él. Está observando. Está de frente a una estancia que usted vio aquí mismo. La emergencia, ambulancia. No es que nosotros pretendamos que el compañero no tenga la oportunidad de contrainterrogar, es que las reglas son claras. Yo no hice estas reglas. Ni usted tampoco las hizo. Pero son las reglas que el Estado provee para ser utilizadas en un proceso judicial. Y son tan, estas reglas tan confiables que el legislador dijo, si se dan esos criterios, un tribunal viene obligado a permitir esa manifestación. Porque como he repetido en diferentes ocasiones, es una manifestación con un grado alto de que no ha sido inventado, ni que ha sido una patraña. Yo utilizo las reglas que el Estado, el gobierno, me permite utilizar. Entiendo que se cumplió con el criterio. Pienso lo mismo también. Pues, Crawford fue una manifestación a la gente de orden público. Hay otro caso, que creo que es Davis, me está enseñando a otras compañeras. ¿Eh? ¿Qué es una llamada? 9-11. Agente de Estado. 9-11. Policía. Pero esto no es la circunstancia, no estemos en esa duda de humo. Ah, que estaba allí el agente. Ah, que estaba allí. Cada uno está haciendo su trabajo. Pero este momento en particular, no hay agentes de orden público. Así que, tenemos que hacer cumplir con el criterio. Se debe remitir, pues. Bien breve eso, señoría. Para darle la línea cronómica, el caso que cita el compañero es del siglo pasado, bajo las reglas de evidencia de 1963. El caso que cita desde, que nosotros citamos a Crawford vs. Washington es del 2004, honorable juicio. Y, el caso de Davis es del 2006, del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y, en el caso de Crawford, revoca el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica, el caso de Robert vs. Ohio, honorable juicio. Donde, en las reglas de evidencia federal, que son prácticamente similares a las reglas de evidencia de Puerto Rico, había una serie de excepciones a la prueba de referencia, honorable juicio. Y, en el caso de Crawford, y en el caso de Davis, el Tribunal Supremo, en el de Crawford, al revocar a Robert, dice, esas excepciones a las pruebas de referencia, estaban establecidas sobre las bases de una confiabilidad que parecían ofrecer. Pero, en el caso de Crawford, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice, es que los padres de la Constitución nuestra no pensaron en que esas excepciones a la prueba del derecho a la contrainterrogatorio al CAEU. Y la mejor evidencia que pueda existir para garantizarle el debido procedimiento de ley a una persona que está siendo acusada de delito, es que tenga derecho a contrainterrogar a quien se manifiesta o a quien pretende traer la manifestación, honorable juicio. Así que esas garantías de confiabilidad fueron perdiendo, honorable juicio, eficiencia en nuestro derecho probatorio. Y ciertamente, las dos que quedan, porque al principio del Ministerio Público están insistiendo en la A, ahora sigue en la B, honorable juicio. El compañero dice, es que no hay que establecer el tiempo, hay que establecer el tiempo del evento, para cuál es el tiempo del evento en relación a la alegada manifestación, para que sea espontánea. Honorable juicio, y no ha ocurrido aquí. Y el compañero le dice, pues, permita, ¿cómo yo voy a contrainterrogar? ¿Cómo aquello que me garantizó la Corte Suprema a través del caso de Crawford v. Washington? Este señor, no yo, por eso lo he dicho, son míos cuando dicen acusados, pero este señor es que está siendo acusado. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo va a poder contrainterrogar esas manifestaciones? ¿Cómo va? Vamos a poder establecer lo que el Tribunal Supremo ha dicho, la mejor herramienta para poder confrontar una manifestación, una declaración, realizada por un testigo, es contrainterrogario, y más cuando es prueba de referencia, testimonial. Solicito que no sea admita. ¿Algo más, Fiscal? ¿Don José, puede ya venir? ¿Se van a permitir las expresiones al amparo de las reglas 805B de las reglas de evidencia, con la objeción de la defensa? ¿No? ¿No? ¿Quién? 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 y el acusado que escribe una canción una carta de despido José Cardona Arce Don José no grites tanto fiscal que distorsionas el micrófono nos quedamos en que usted escribió a la dama que le dijo la dama hey Maricolón saludito dígale a la juez Junito perdóname fue mi marido Junito perdóname fue mi marido si la abuela sabe le manifestó eso de que en que tono de voz estaba en ese momento que estaba diciendo eso Junito Grite como ella Junito perdóname fue mi marido ¿qué usted hizo? ¿se hizo algo? no hice nada ¿quién fue el que le dijo a esas manifestaciones a usted? Adriana ¿quién es Junito? Junito soy yo es contundente ¿desde cuándo usted dice Junito? desde pequeño ¿quién es Adriana? Adriana es la esposa de Lemuel Cruz Cruz ¿desde cuándo usted conoce a Adriana? desde pequeña ¿qué tan pequeña? bien pequeña ah pero eso es doble filo porque ahora la policía los paramédicos todo el mundo que estuvo allí va a tener que decir esas palabras exactas lo único como esto está televisado todos los futuros testigos están viendo los testimonios y se los pueden aprender pero Gordon los puede confundir y van a tener que decir todo Junito perdóname fue mi marido en el mismo tiempo en el mismo segundo que lo dijo mientras estaba desmayada la señora mientras ¿sabes lo que te quiero decir? mientras todo pasaba va a tener que todos los testigos decir lo mismo que también pues 8 10 años por razón de que usted conoce a Adriana ella compañera de clases de escuela de mi hija toda la vida y se y dormía en mi hogar cuando usted dice dormía en su hogar ¿a qué usted se refiere? cuando pequeña ¿como cuántas veces Adriana durmió en su hogar? muchas veces ¿un número? puedo recordar muchas veces desde crianza desde pequeña ¿cómo era la relación suya con Adriana? muy cordial como si fuera una hija para nosotros desde chiquita ¿sabe por qué Adriana estaba con su hija? ¿por qué? huyendo era su pozo marido ¿por qué razón? la maltrataba testigo 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 lo que usted escucha la manifestación ¿qué pasó con Adriana? ¿tienes razón licenciado? manifiesta lo que usted le ha dicho a la jueza ¿qué pasó con ella? En ese momento, estaba acompañado de unos agentes, no sé quiénes son, y él detiene, la detiene porque ella se abalanzó hacia mí como si perdizándome el perdón, lo que le dije. Cuando usted dice que ella se la abalanzó a usted, describe ese acto. Yo soy ella, ¿qué hizo? Sí. ¿Qué hizo? Yo soy ella. Ella se abalanzó a decirme lo que me dijo, que fue, Llorito, perdóname, fue mi marido. ¿Qué pasó? Y ahí detienen los policías, no. Y ahí vienen unos policías hacia mí, y también para evitar yo llegar allá y ella llegará donde mí. Por eso le dije que no hice nada porque me quedé mirando nada más. Yo le pregunto, si usted escucha la botella, ¿la puede reconocer? Claro. ¿Y su voz? Mi voz también. Y podría reconocer también el estado anímico que tenía la dama. Pues por su gestividad, yo estoy objetando. Todo introductorio, juez. Está bien, pero yo, eso lo voy a reconocer solamente. Pues, tenemos un documento que está marcado como identificación 34. Creo que sí. 39, perdóname. Esa es la grabación del policía. No, yo no sé. No, 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 no. Perdóname. Vamos a acercarnos. No. Yo me voy a hacer que me toque el permiso. Y yo le estoy diciendo a la señora cosa que no podemos acercar. Antes. ¿Puedes acercarse? Está bien. Uy, yo nunca había escuchado a Gordon. No, 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 no. Este está loco. Este está loco. Este está loco. Ya mismo. Oye, me, vuelve y te digo, yo pienso que el tipo es culpable, pero yo los veo a estos tres fiscales y los veo chanchullando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Digo, no estoy diciendo que están haciendo nada ilegal, pero los veo chanchullando para que esto pase. Y a Gordon, pues, lo veo ahí solo también, ¿sabes? Como que no sé, no sé si lo hace intencionalmente para que uno piense eso. Pero yo veo a estos tres preocupados por muchas cosas. Y Gordon como que no, 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 no. Tu razón es así, ven acá. Uy, oye, me, esto se llama Tribunales PR. No vamos a seguir esperando que los reporteros nos cuenten su versión de los casos. Nosotros vamos a ver los casos. Y el de Félix Verdejo, yo lo quiero ver así también. Yo no quiero que a la pacotilla diciendo que si Félix miró mal, que si Félix se rió. No, 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 no. Bueno, yo quiero ver cuando el fiscal haga la pregunta, yo quiero verlo a las personas contestándolas. Así es que en verdad tienen que verse los casos. Todos los casos deben ser así, porque si usted está acusando a alguien, va usando al pueblo de Puerto Rico. El pueblo tiene, el pueblo de Puerto Rico tiene que ver lo que está pasando ahí. Aquí dice Rambo, Gordon es pasivo agresivo, sí. Y después Rambo dice que es raro el testimonio. Bueno, aquí es el de la mujer. Yo quiero escucharla. Lo que pasa es que Gordon los intimida. Bueno, los intimidará intelectualmente porque el fiscal está grande y está grande y gordo. Y grita más y todo eso más. Pero yo veo el fiscal ya usando tretas raras. Por eso es que tú ves a Gordon. No, no, párate, espérate. Aquí estamos ya de esto. Está, está, está. Yo veo a los fiscales que están como que si, no es que estén haciendo cosas ilegales, pero si tienen que brincarse algo ético para ganar el caso, lo van a hacer. Lo van a hacer. Bien, regresamos a la acción directo del tribunal. Y usted, dependiendo. Podemos quedarnos un poco después de las cinco. Es que me dicen que estamos trabajando con plantas, así que aquí cierra, aquí apagan. Y no. No, pero usted tiempo estimado. ¿Cuánto tiempo le queda? Yo le puedo decir fotografía. Recuerde que hay intervenciones y objeciones y eso. ¿Puedo guardar la terminal? Por eso, pero tiempo, dando en cuenta. Ah, pues vamos, terminamos por lo menos el directo y mañana sería el contrato interno del licenciado. Ok. Ok. Dios mío, líbrame de todo mal, que yo nunca esté sentado en esa silla al lado de Gordon. Líbrame de todo mal, no me dé a enamorarme de ninguna psicópata, que después termine yo siendo más psicópata que ella. ¿Por eso lo continúe? Sí. Nuevamente, dirigiéndose a la honora de Gordon, diga su nombre. José Cardona. Nos vamos a estar acercando y alejando. Permiso para estar... Le dice los números de la foto. Sí, se los voy a dar al licenciado para que sepa que son los de civil 3-4, 3-31, 3-6, 3-35, 3-8, 3-86, 3-67, 3-58, 3-39 y 3-29. Son 10 tengo aquí. Tienes razón, licenciado, porque consiguió que casi admitieran que lo hizo él. O sea, la esposa está diciendo que él lo hizo. Es como usted dice, eso fue lo más fuerte que han dicho en todo el día. Ahí tiene que dejarlo. Tiene toda la razón. Eso lo explicamos a lo de... Yo creo que está bien. Sí. Cha, 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 cha. La prensa. Ponme atención. ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, ¿qué hice? No, 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 nosotros me hemos puesto... Yo sí he pedido... Y caerita en el web. Yo sí he pedido. Muchas gracias. Pero eso me va a hacer que no se siga. Haciendo reflexión, estamos al clave para ver civil 3-29. Toma esto en su mano, por favor. ¿A ti un MSB escucha bien? Sí. ¿Qué falta no hacer? ¿Está bien? La secretaria la escucha. ¿Usted me escucha? Yo lo fuerte. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es eso que usted tiene en su mano? Una fotografía. ¿Qué es lo que aparece en esa fotografía? Una Hyundai Tucson. Color vino. ¿De quién es ese vehículo? De Adriana. ¿Qué tal ella tiene? Ahí sí. Es 769, ¿no? Los primeros letras no las veo. ¿Cómo usted sabe que ese es el vehículo de Adriana? Porque ella es la que andaba en ese vehículo. ¿Qué día ella andaba en ese vehículo? El día del asesinato de mi hija. ¿Y dónde? Cuando usted llegó allí, que estuvo en la escena, ¿dónde estaba ese vehículo? Detrás de la guagua de mi hija. Utilizando el frente del vehículo de ella, al frente del vehículo de ella, ¿cómo estaba? Estacionada. Exacto. En la parte trasera. No sabemos eso, Rambo. Esa es una buena pregunta que me hago. Haciendo referencia a lo que está marcado como exhibir 339. Tome eso en su mano. ¿Qué es lo que refleja esa fotografía? Ahí es.